¿Qué es la denuncia del PAN? Se trata de una cortina de humo para desviar la atención de la elección de Estado orquestada por Rafael Moreno Valle. Lo está haciendo el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Pero aprovecho para desmentir categóricamente esta afirmación que se hace en este medio de comunicación, porque quienes estamos enfrentando una elección de Estado somos los candidatos y las candidatas de nuestra coalición. Que sean más inteligentes, que le den propuestas a la ciudadanía, que es lo que quieren, propuestas, y que ya dejen de hacer obras en nuestros distritos, porque también eso incide, eso incide, y los que vivimos, como bien decían mis compañeros, una elección de Estado somos nosotros. Sobre el caso de Álvaro Latriste, el delegado del CEN del PRI, Fernando Moreno Peña, evadió responder si el fallido candidato Edil de Tehuacán de la coalición PRI-Verde había falsificado documentos para justificar su no inhabilitación. Por el contrario, señaló que la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla de descartar su candidatura se debe a que está controlado por el gobernador Rafael Moreno Valle. También el Tribunal Electoral dijo que se recomendaba investigar a Álvaro Latriste porque había, al parecer, indicios de falsificación de documentos. Ya ves que no están diciendo que está inhabilitado, están diciendo que a lo mejor falsificó documentos. Se están inventando, pero vamos a ir al federal. De hecho, ya habíamos ido al federal y el federal lo mandó al local. Nosotros vamos a seguir en la ruta, ya nos hemos ido al persalto, ahora retomamos el tema en lo federal. ¿Ya lo tenían contemplado? Sí, ¿cómo no? Por eso lo habíamos brincado, porque ya sabíamos que estaba al servicio de ellos. Pero de ahí al tribunal dijo, no, a ver, vamos a ver qué opina el tribunal local.